El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las buenas ideas y los proyectos innovadores tienen un alto potencial gracias al apalancamiento del programa Capital Semilla, un programa en alianza entre la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín y la Incubadora de Empresas CREAN. Hoy les hablaremos de este tema justo después de esta pausa. CREAN es una institución que nace en 1991, buscando dar solución a dos interrogantes. ¿Dónde están las nuevas empresas que la región necesita? ¿Dónde está ese nuevo empleo de los profesionales de nuestro territorio? Ahí comenzamos a desarrollar lo que se llama el ecosistema de emprendimiento, donde buscamos generar con toda la comunidad una gran alianza donde cada uno preste el servicio para que los emprendedores, o sea, personas naturales mayores de edad, que quieran crear iniciativas empresariales, ser empresarios en un futuro, lo puedan lograr. Y así vinculamos al Estado, a la empresa privada, a los gremios y a las universidades. Concurso Capital Semilla El concurso de Capital Semilla va por su catorceava versión. En este concurso se han presentado más de 43.000 ideas de negocios, de las cuales se han acompañado alrededor de 1.800 ideas de negocios para que sean hoy realidades empresariales. Acabamos de terminar la convocatoria y podemos decir que superamos las expectativas. Tenemos alrededor de 3.000 iniciativas presentadas, donde pretendemos identificar las mejores 800 para que reciban un acompañamiento que les permita diseñar sus planes de negocios y tomar la decisión de si montan su iniciativa como una empresa formal o siguen en la construcción de este modelo de negocio. Para que una sociedad se desarrolle necesitamos todo tipo de empresas. Hoy se habla mucho de las empresas de tecnología, de alto impacto, de alto potencial de crecimiento. Esas iniciativas son muy importantes. Pero como les decía, para que una sociedad evolucione, todo tipo de emprendimiento se requiere. También se necesita emprendimiento tradicional, se necesita emprendimiento de la base de la pirámide. El concurso de Capital Semilla tiene la característica. Recibimos tanto emprendimientos innovadores como emprendimientos tradicionales o de la base de la pirámide. Lo que nosotros buscamos es que cualquier ciudadano del territorio, cualquier ciudadano de Medellín mayor de 18 años pueda presentar su idea de negocio. Lo que tiene que tener claro es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Porque precisamente son ideas, son ideas que lo que el concurso hace precisamente es acompañarlos a que se desarrolle primero el modelo de negocios, su plan de negocios y luego se constituya como una empresa. Buscamos que las empresas lleguen a ser rentables y sostenibles en el tiempo. Ustedes recuerden visitar nuestra página web www.jfk.com.co También visitar nuestro canal en YouTube. Nos vemos mañana aquí. Con más vida cooperativa.